¡Suscríbete! 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 Ya se va Pedro Divino a la Patria de los Cielos, va a ver la coronación de la Virgen de la Luz. Te pido apóstol sagrado, que estás sólo al invocarte, cuando me he atribuado, siempre crees tú de mi parte. Ya se va el origino, de la patria de los cielos, va a haber la coronación, de la vida en el agujo, después te pedimos gracias. 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 Vámonos, vámonos. 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 Cáspame África. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Favorece a tus devotos que ganarán tu devoción! Ya llegó Pedro Divino a la patria de los cielos, va a haber la coronación de la Virgen de la Luz. Ya llegó Pedro Divino a la patria de los cielos, va a haber la coronación. Que la Virgen de la Luz, ya llegó Pedro Divino a la patria de los cielos, va a haber la coronación. Que la Virgen de la Luz.